...quién es la protagonista, la imputada de esta historia de una estafa hasta ahora por lo menos de 7 millones de pesos. Mostramos su imagen sin tapar la cara porque hay una orden de captura internacional para atrapar a la doctora Natalia Lipskier, de 45 años. Esto que estamos mostrando lo emitió la Fiscalía 1 de La Plata, es lo que se llama el alerta rojo de captura internacional de esta mujer. Se lo voy a sintetizar, la sospecha de la estafa que le están endilgando, imputando. Aparentemente, y de acuerdo con la imputación de la Fiscalía 1 de La Plata, esta abogada se hizo de datos, información de personas que tienen en trámite algún tipo de prestación médica, medicamento, en el plan incluir del Ministerio de Salud de la provincia. Y con esa cartera de datos, sin preguntarle a la gente si le interesaba o no, sin tener información y contacto con la gente, la abogada inventó amparos. ¿Para qué? Con un solo objetivo, cobrar por cada presentación judicial. Los abogados cobran una suerte de tasa de dinero por cada presentación que hace. No le importaba ni siquiera si había o no un reclamo de un medicamento, no le importaba si había o no una prestación no otorgada a un paciente. Y de hecho, las personas ni se enteraron que en su nombre estaban haciendo amparos ante... Ni siquiera a esta doctora le interesaba ganar ese amparo. Ni siquiera. Es solamente cobrar esa tasa que la paga el Estado. En realidad, el Estado, la justicia, en términos del dinero del erario público. Llegó a hacerse de siete palos. Hasta el momento, porque hicieron con la justicia, con distintos juzgados civiles, comerciales, dijeron, che, ¿cuántas presentaciones hizo esta mujer en nombre de nadie, sin autorización de nadie? Con información que, abrió pregunta, alguien le facilitó de adentro del ministerio. Bueno, se dieron cuenta analizando que ninguna de esas personas, cuando las empezaron a llamar, te llamaron a vos y te dicen, vos tenés una abogada que en tu nombre presentó un amparo porque a vos no te entregan tal medicamento. No, me entregan el medicamento, no hice ninguna presentación. Siete palos. Pero claro, cuando la van a detener, pasa esto. Entra la policía, la DDI de La Plata, y ya estaba prófuga. ¿Cómo lo saben? Por este documento que surge de la investigación de la Fiscalía, que lo ubica en Misiones, con el marido, en un hotel. En distintos sectores de un hotel, ya con un plan, y de hecho, cuando vimos el alerta rojo, para escaparse al Paraguay. Y pareciera ser que lo ha logrado. Es una posibilidad cierta que haya escapado a Paraguay. Ni siquiera es un tema de necesidad económica. Mirá, ahí se le va a bajar en el ascensor. Me cuentan los investigadores que tiene un departamento a todo trapo de lujo en Capital Federal, en Palermo, donde dejó abandonados a su suerte a sus cuatro hijos. Para escaparse.